Bueno, muchas gracias, Diego. Buenos días para todos. Gracias por la invitación. Lamento no poder estar en vivo. Es una de mis provincias favoritas de Argentina, de verdad. Es un lugar precioso. También el gusto por esa región del país tiene que ver con lo que he elegido para mi carrera profesional, para estudiar. Bueno, cuando me convocaron para hablar de este tema, pensé que es un tema que es el que más me preguntan siempre, sobre esta guerra. Sobre todo mucha gente que quizás no se dedica a estudiar historia profesionalmente o académicamente. Y es un tema que a mí siempre me cuesta abordar en el sentido de que me despierta cierto enojo la pasión que se le pone. Pero también la entiendo, y justo más en estos días que estamos atravesando, porque lo que representa Gran Bretaña, a veces Gran Bretaña, a veces Inglaterra, para la historia de nuestro país, excede con mucho a esta guerra, llega, sobre todo, se entronca para mí en dos cosas muy importantes, que es la dependencia que tuvo Argentina económicamente con Gran Bretaña, y por supuesto la herida traumática de la guerra de Malvinas. Después la vemos un poco simbolizada en este ídolo que nos dejó Diego Maradona y los goles a los ingleses. El gol con la mano y el mejor gol de la historia, como manera de reivindicar. Entonces hay ahí una simbología popular muy fuerte contra la idea del Imperio Británico, que me parece que permea toda la historia. También la podemos rastrear la influencia hispanista que hay en nuestro país, y de alguna manera la contraposición también con el Imperio Británico desde ahí. Y creo que eso permea finalmente esta guerra. Esta guerra es tan brutal, tan traumática, sobre todo para Paraguay, que nos exige a veces pensar cómo pudo ser posible un resultado tan desastroso. Y en general uno tiende a buscar causas que tengan la misma potencia que los resultados. El tema es que la historia no funciona así. Y a mí me gusta mucho graficarlo con la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Estamos, digamos, todos encerrados, es una cuestión inédica, historia. La historia que, del ejemplo de la pandemia, me parece muy claro de cómo funciona la dinámica histórica, porque, al menos en la versión más aceptada que tenemos, esta pandemia comienza porque una persona, un grupo de personas ingirió algún animal que le pasó un virus a los humanos, ¿no? Es un acontecimiento, en apariencia, muy chiquito para lo que después se despertó. Entonces, esa es la forma en que funciona la historia. Lo que pasa es que la mayoría de las veces en que algunos humanos ingieren un animal, no sucede lo que sucedió. Bueno, esta guerra, y todas las guerras, funcionan así. Nadie las espera cuando comienzan, nadie espera lo que va a durar. Nadie sabe lo que, digamos, las consecuencias tremendas que puede tener, y mucho menos en esa época, en el siglo XIX. De hecho, está bastante claro en las fuentes que ninguno de los actores creía que la guerra iba a durar lo que duró. Estaba la famosa frase de Mitre, 24 horas en los cuarteles, en 15 días en campaña y en 3 meses en Asunción. Tardaron 5 años en llegar a Asunción. O sea, nadie sabía realmente lo que les esperaba. Bien, pero, de todas maneras, las teorías conspirativas, y acá ya estoy adelantando mi postura, yo formo parte de la corriente que es bastante mayoritaria en la academia y bastante minoritaria en el sentido colectivo, digamos, del imaginario colectivo, que postula que Gran Bretaña no tuvo un rol decisivo en esta guerra. Y esto no tiene nada que ver con defender a Gran Bretaña, no tiene nada que ver con defender a los aliados. Muy por el contrario, y también me voy a adelantar, si hubiese un desprendimiento político, ideológico, de estas investigaciones, en mi opinión, es precisamente poner la responsabilidad en los actores que efectivamente participaron. Y muy probablemente, sobre todo, en los aliados. Dejar de utilizar cibos expiatorios para explicar un conflicto que para los historiadores más renombrados sobre la guerra de los últimos años es claramente un conflicto de región. Ahora, cuando nosotros vamos a las fuentes como historiadores, vamos a encontrar Gran Bretaña en todos lados. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña era efectivamente la potencia mundial en esa época, y eso nos puede un poco a veces confundir o nublar la visión de cuál es el rol exactamente. Por eso digo, hablo de un rol que no es determinante. Quiero ser clara con esto, no es que no existe el tema. Pero voy a decir, no es determinante, y tampoco es contrario a Paraguay. Y ahora voy a desmenuzar todo esto. En todo caso, hay una parte de la seducción de estas teorías conspirativas que no tiene que ver con la historia. Tiene que ver con, quizá, la psicología humana, con que todos queremos sentirnos parte de una élite iluminada que descubre algo que los actores no sabían, que sabe algo que la mayoría de la gente no sabe, que divide la historia entre nosotros los buenos y las víctimas y nosotros los malos. La fuerza seductora de eso es muy grande y la podemos ver presente en muchas cosas que nosotros razonamos así. Digamos, ninguno de nosotros puede escapar a veces a ese razonamiento sobre cualquier tema. No solo eso. Pero la historia no funciona así. O sea, no hay grandes conspiraciones. Puede haber una reunión secreta de dos o tres personas, pero después una gran conspiración que explique, que determine totalmente. Eso no, así no funciona la historia. Como dije, las guerras no... Si pensamos, no solo en la pandemia, podemos pensar, porque la pandemia no es una guerra, tiene cosas parecidas, tiene cosas muy diferentes, pero pensamos en la Primera Guerra Mundial. También, ¿no? Mataron a un archiduque y se desató algo que nunca en la historia, por también la magnitud destructiva de muertes, nunca había pasado, y fue mucho más larga de lo que los actores pensaron. Entonces, claro, cuando uno ve el resultado, quiere buscar una causa igual de potente, y no la va a encontrar. Va a encontrar causas de largo aliento, va a encontrar causas disparadoras, pero el resultado es una sucesión de errores de los actores y de contingencia, que ahora voy a ver. ¿Cuál es la teoría, digamos, conspirativa sobre Gran Bretaña? Bueno, hay varias variantes, pero la podemos resumir en que Gran Bretaña, que era la potencia mundial en ese momento, hizo esta guerra para destruir a Paraguay, que se constituía como una potencia regional, industrial, desarrollada, que podía hacerle competencia a Gran Bretaña, y que entonces había que destruir. Y había que destruir a través, sin mancharse las manos, a través de aliados locales, títeres locales. Eso, a grandes rasgos, es la teoría conspirativa. En Argentina, es donde más fuerza conserva esta teoría, y, en mi opinión, eso tiene que ver con estas cuestiones que retomé al principio, culturales, y con esta clara idea de chivo expiatorio, ¿no? Como chivo expiatorio latinoamericanista, se quiere los argentinos, somos derechos humanos, y la hermandad latinoamericana, y jamás podríamos hacer esto a Paraguay, tuvo que venir alguien malo a hacerlo, a decirnos que lo hiciera, y agarrar solo a los malos de la Argentina, y hacerlo, pero en realidad, es profundamente nacionalista la idea. Profundamente nacionalista, porque constituye esa idea de la argentinidad contra Inglaterra, de la que hablé al principio. Esta idea, de alguna manera conspirativa, como les dije, tiene mucha fuerza en Argentina, no tiene tanta fuerza en Paraguay, que fue la principal víctima. Hay, digamos, hay historiadores que la sostienen en Paraguay, pero no tiene, de ninguna manera, la fuerza que tiene en Argentina, y esto tiene una lógica. Paraguay fue el país donde la guerra se peleó durante la mayor parte del tiempo, y que ellos saben que quienes estaban ahí y pelearon son los argentinos y los brasileños. Para el paraguayo es bastante claro que el imperialismo tiene mucho más que ver con Argentina y Brasil, incluso hasta hoy, por cuestiones energéticas, cuestiones de todo tipo, ¿no? Uno llega a Paraguay, siempre pongo este ejemplo tonto, pero bueno, como es divertido. La primera vez que fui a Paraguay, fui alojada en la casa de un amigo de la familia. Y entonces llevé de regalo el fajón, esa habana. Y cuando bajo en el aeropuerto, el único café que hay en el aeropuerto de Asunción, por ahí alguno lo conoce, es una habana. Entonces, ahí está, de ahí, de ese ejemplo chiquito puedo decir todo, ¿no? El combustible que le ponían al avión era brasileño. Llegabas a la casa que te alojaban y estaban viendo TN en Asunción. TN mismo ponía el clima de Asunción, porque sabe que lo ven en Paraguay. Entonces, digamos, creo que el paraguayo promedio tiene en claro que la guerra no le hicieron los ingleses. La guerra fue, esto es tema para otra exposición, la guerra fue básicamente un conflicto regional que si uno mira el siglo XIX es muy claro. a partir de 1810 cuando está la revolución de mayo y después las sucesivas revoluciones de independencia, los virreinatos que eran enormes entidades políticas que abarcaban muchos de los países que hoy conocemos se caen y los países que hoy conocemos no estaban formados, no era obvio, no era obvio que en Misiones iba a ser parte de lo que es Argentina, no era obvio que Jujuy y Salta iban a ser parte de lo que es Argentina y millones de etcétera y que entre ríos no se iba a hacer una república aparte o una república con la banda oriental, un montón de cosas. Eso se empezó a manifestar en sucesivas guerras de independencia, civiles, que lo que manifestaban eran estas soberanías provinciales, regionales, en pugna y que fueron formando los estados nacionales que hoy conocemos. Hubo algunos conflictos limítrofes que esas guerras y las disputas también diplomáticas no resolvieron, no terminaban de resolver. Uno es la cuestión del mato grosso y uno puede decir bueno, que una guerra por un límite nos suena hoy como absurdo, pero el siglo XIX era muy importante porque quien controlaba recursos y controlaba los ríos tenía mejores posibilidades de acceso, de comercio, era muy importante. La cuestión del mato grosso, lo que es parte del mato grosso de Osulo y en Brasil con Paraguay era muy importante para Brasil porque el río proporcionaba una vía de comercio muy buena hacia el río de Janeiro. Claro, décadas después eso dejó de ser importante porque ya había otros medios de transporte, pero en ese momento era vital y ni hay que hablar las décadas anteriores. Entonces, ese terreno estuvo en disputa años. Lo mismo y lo saben muy bien lo que es hoy el territorio de la provincia de Misiones y Formosa que también ofrecía, que después va a ofrecer también ciertas ventajas comerciales con lo que tiene que ver con la la deforestación. Bueno, eso es el conflicto de largo aliento que estaba con Stalin. El problema es que en general estos conflictos se resolvían con guerras más chiquitas, con disputas diplomáticas, y acá empezó con una guerra chica que se fue haciendo cada vez más grande. Y bueno, en Paraguay la conocen como guerra grande o guerra aguasú. Bueno, la la teoría revisionista en Argentina tiene esta forma de Gran Bretaña, como les dije, y está representada por dos historiadores a los cuales yo en principio respeto bastante porque entiendo en el contexto que escribieron que son León Pomer y José María Rosa. También está la obra de Milicia de Espeña, aunque Milicia de Espeña no escribe a la historia de Gran Bretaña y hay otros revisionistas que sí escriben, pero los más famosos son Pomer y Rosa, que escriben en los años 60, muy imbuidos del clima de la Guerra Fría, y que lo que hacen es reaccionar a la historiografía dominante sobre la guerra en ese momento, que era la mitrista. La historiografía mitrista lo que hacía era estudiar esta guerra como una gesta nacional patriótica de la civilización contra la barbarie, exaltaba los valores argentinos por sobre el supuesto atraso paraguayo, yo siempre hablo de las representaciones, estoy hablando de lo que pienso yo, exaltaba de esa manera la guerra, entonces vino una corriente a refutar eso, que creo que era algo necesario, y también a poner un poco la voz desde los sectores populares, tratar de ver cómo esta guerra era muy impopular, creo que ese es como el gran valor del revisionismo, de hecho León Pomer tiene un libro muy bueno, se llama Cinco años de guerra civil en Argentina, en donde no trata todo este tema de Gran Bretaña, que para mí es lo más débil de su hipótesis, sino que trata todas las rebeliones, las resistencias que hay al reclutamiento en todas las provincias. creo que ese es como el gran valor del revisionismo, pero lamentablemente esto se convirtió o se redujo a este tema de Gran Bretaña, se resignificó en libros sucesivos, se repite hoy en otros historiadores quizás que hacen más divulgación, a veces mejor y a veces peor, y también fue tomado por el discurso político, como discurso oficial. Recuerdo hace unos años que Cristina Kirchner como presidenta elevó el rango militar a Francisco Solano y en el discurso habló un poco de esta idea de Gran Bretaña. En Paraguay, en Brasil, el revisionismo es una copia de esto, porque José Luis Chiavenato fue el que escribió Genocidio Americano, un libro que vendió miles y miles de ejemplares en Brasil, es muy conocido y es básicamente una repetición quizás escrita de una manera más amena de las ideas de Leon Pomer. Pero en Paraguay, y siempre resalto esto, porque Paraguay es el vencido, en Paraguay el revisionismo es anterior al revisionismo argentino y no tiene nada de anti-británico. El revisionismo Paraguay es reivindicar la figura del Mariscal López, básicamente, sobre todo. ¿No? Entonces, siempre marco este punto porque cuando uno muestra que Gran Bretaña no, y ahora voy a ir con todas las hipótesis que lo demuestran, que Gran Bretaña no tuvo un rol determinante, como dije, es acusado de estar defendiendo a los aliados y para mí es todo lo contrario. Aunque uno no lo hace tampoco por defender o no defender a nadie, es la evidencia que hay. Y ahora voy a pasar a la evidencia. ¿Cuál es la primera digamos chicana contra la evidencia? Es que no podemos encontrar evidencia que diga que Gran Bretaña efectivamente quería destruir a Paraguay. Porque, por supuesto, no hay un documento de la reina Victoria o del servicio diplomático diciendo vamos a destruir a Paraguay. Pero es una chicana muy común, que además en general utilizan mi nombre Victoria para decirme hacer un juego con la reina. Bueno, pero lo que hay es mucha evidencia en contra de la teoría. No tenemos evidencia de Gran Bretaña quiero destruir a Paraguay, por supuesto, pero sí tenemos mucha evidencia en contra de que eso no era así. Y la evidencia en contra que yo voy a citar acá es sobre todo la... Una parte es parte de mi trabajo, pero sobre todo es el trabajo de historiadores de Paraguay. Yo podría elegir a historiadores de Thomas Wickham que es de Estados Unidos, de Francisco de Bratioto que es de Brasil, podría elegir historiadores de otros lados. Pero voy a elegir historiadores de Paraguay, porque sé que siempre es la impugnación clásica, ¿no? Como si uno no escribe a que Gran Bretaña hizo la guerra, entonces no le importa Paraguay o está en contra de la postura paraguaya o incluso le parece bien lo que pasó con la guerra. Ok. Esa es la dificultad que tiene esta guerra. Cuando uno se dedica a estudiar guerras de independencia o las guerras civiles nadie le pide tantas explicaciones morales, éticas. Acá todo el tiempo hay que atajarse. Bueno. ¿Qué es lo primero que para mí, el primer punto que tira abajo la teoría conspirativa de Gran Bretaña? La teoría empieza con el supuesto de que Paraguay era una potencia industrial autosuficiente y que le podía ser le podía competir a Gran Bretaña. Bueno. Eso es falso y voy a citar los estudios. Primero tenemos uno muy importante que es el de Carlos Pastore, un historiador paraguayo, que en el artículo Estado e Industrialización, dos hipótesis y la evidencia sobre Paraguay, demuestra que la política de Carlos López, o sea, el gobernante anterior a Francisco Solano López, apuntó fundamentalmente a ampliar la capacidad agroexportadora de Paraguay, la yerba mate, el cuero, las maderas y el algodón. y a partir de eso desarrollar incipientemente una industria bélica y mejorar los transportes en vistas a que él ya estaba en conflicto militar por la zona del Mato Grosso con Brasil. Pero lo, digamos, donde más crece Paraguay, donde más se destaca, es en el plano, el boom es agroexportadora. Y esa característica agroexportadora era totalmente funcional al mercado mundial y al rol de Inglaterra clásico. Porque Carlos López y Francisco Solano López efectivamente intentaron y vendieron sus productos a gran retal. Con el tema de potencia industrial, ¿qué es lo que desarrolla Paraguay industrialmente? Una fundición de hierro, un arsenal, un artillero, mejora el puerto y se establece el ferrocarril. Nada de esto es muy diferente a lo que se encuentra en la región. El ferrocarril no es el primero de América del Sur. Muchos de estos proyectos van a quedar truncos y lo que me parece más importante es que Pastore y otros autores van a mostrar cómo todos estos proyectos están financiados con capitales ingleses muchas veces y son llevados adelante por ingenieros británicos muchas veces. Entonces, Paraguay no era una potencia autónoma ni autónoma de Gran Bretaña antes del año. Tampoco era una potencia industrial. Por supuesto que el Paraguay previo a la guerra tenía mucho más potencial de desarrollo que el Paraguay destruido al final de la guerra. Por supuesto que sí. Pero no era una potencia que podía hacerle juego competir con Gran Bretaña. Estaba totalmente alineada a esos intereses sobre todo porque acá hay una confusión. Una cosa es el gobierno de José Gaspar Rodríguez de Francia que termina con su muerte en 1840 que era un gobierno muy autónomo muy cerrado y otra cosa es Carlos Antonio López que ya para cuando llega a la guerra hace 20 años que está y que había abierto Paraguay al mundo y a Gran Bretaña también. El periodo en que Paraguay y Gran Bretaña tienen relaciones más estrechas según Eric Caballero Campos también un historiador paraguayo y Carlos Gerker Krauer es el previo a la guerra el de Carlos Antonio López no el posterior. O sea que si Gran Bretaña quiso hacer esta guerra para tener a Paraguay dependiente de su economía le salió muy mal porque es el es el anterior. Las exportaciones durante la década de 1850 se extuplican pero y esto es importante la mayoría van las exportaciones paraguayas la mayoría van a Gran Bretaña se extuplican pero y esto para tener dimensión en cuanto a lo de potencia el volumen de exportaciones paraguayas sigue siendo unas seis veces menor al de las exportaciones argentinas ni que hablar a las brasileñas esto también otro sociólogo paraguayo lo estudió Diego Aventerbrum si sumamos las capacidades de exportación las capacidades militares en términos que hacen los politólogos estas categorías que les gustan usar lo que Aventerbrum ve es que ni aunque sumemos lo que tenía Argentina y Paraguay podemos llegar a lo que tenía Brasil o sea Brasil era la potencia regional clarísima de la época otra otra hipótesis es que Gran Bretaña quiere destruir Paraguay para poder abastecerse o tomar todo el algodón paraguayo porque necesitabas algodón porque la guerra de Estados Unidos de cesión había cortado el flujo de algodón de Estados Unidos a Paraguay bueno eso también es falso porque el propio Francisco Solano López antes de la guerra es el que intenta vender el algodón paraguayo a Gran Bretaña y logra en parte ya vender el algodón paraguayo a Gran Bretaña sabiendo que Gran Bretaña necesitaba otras fuentes de abastecimiento por la guerra de cesión norteamericana las manufacturas británicas antes de la guerra representan el 75% de las importaciones en Paraguay antes de la guerra lo repito las manufacturas británicas representan el 75% de las importaciones de Paraguay antes de la guerra según Josefina Plath una historiadora también paraguaya entonces lo que quiero dejar en claro es que no se trataba de un modelo industrial desarrollado por supuesto que tenía un potencial que la guerra va a destruir no tenía una tecnología diferente ni más moderna que la de la región y estaba totalmente digamos muy abocado a los productos de agroexportación en el concierto de las naciones el comercio internacional como cualquiera a partir de la presidencia de Carlos Antonio López no con las pardorías de Francia y gran parte la mayoría de las importaciones manufacturas y toda la incipiente fundición de hierro ferrocarril etcétera se hicieron con capitales ingleses y con ingenieros ingleses y son muchos de esos ingenieros ingleses los que van a pelear en el ejército paraguayo también con lo cual resulta absurdo pensar que Gran Metania quería hacer una guerra para cambiar lo que ya pasaba bien voy al segundo punto este es el punto como digamos Paraguay no era una potencia industrial autosuficiente que podía cometir la Gran Metania el segundo punto son las intrigas diplomáticas esto se usa muchísimo también porque si ustedes van a las fuentes y ven siempre van a ver un diplomático británico metido el tema es que hacemos cómo leemos eso porque como dije efectivamente Gran Bretaña era la potencia mundial Gran Bretaña tiene injerencia durante todo el siglo XIX Gran Bretaña tiene una injerencia bastante fuerte en la decisión de que la banda oriental sea un país independiente después de la guerra entre Brasil y Argentina y esto tiene que ver con que si había una política el tema con Gran Bretaña es que Gran Bretaña es muchas cosas hay una diplomacia geopolítica pero también hay intereses financieros que no son siempre coincidentes con esa geopolítica hay comerciantes a los que les viene vivir en una guerra y hay comerciantes a los que les viene bien la paz el tema de las intrigas del tema diplomático si uno ve la política de Gran Bretaña durante el siglo XIX es justamente fortalecer los países más pequeños es esta idea del estado tapón es esta idea de que cuando Argentina y Brasil se pelearon por la banda oriental quien vino a decir y Argentina efectivamente gana esa guerra quien vino a decir no esto tiene que ser un estado independiente para hacer tapón entre las dos potencias fue Gran Bretaña quien estaba a favor de la libre navegación de los ríos interiores que era algo que pedía Paraguay era también la diplomacia británica entonces no es contradictorio con la postura de Paraguay al contrario de todas maneras ¿qué es lo que pasa? como dije Gran Bretaña hay muchas cosas y hay diplomáticas en la zona que son más antiparaguayos o antilopistas y hay otros que no ¿cuál es el personaje que despierta todas las cidades conspirativas? es este personaje Thornton que es el representante de las relaciones británicas que está en Buenos Aires y es profundamente antilopista está cuando se firma el tratado secreto está en los conflictos con la banda oriental y no simpatiza en absoluto con la causa Paraguay atribuirle a este personaje que está en Buenos Aires que no tiene internet que no que es un funcionario de los miles de funcionarios que tiene la corona en todo el mundo la capacidad de digitar todo es absurda quizá Thornton quería yo no creo que Thornton quisiera exterminar a la población paraguaya quizá probablemente Thornton quería terminar con el gobierno de López había algunos presos británicos en en Paraguay probablemente sí pero no se le puede adjudicar Thornton no es Thornton no es el imperio ¿y por qué digo esto? porque en frente de Thornton en Montevideo hay otro representante británico Luton ¿qué es lo que va a hacer? a Luton al revés no le caen bien los aliados y entonces Luton va a agarrar una copia del tratado secreto de la triple alianza y se la va a mandar a Londres y va a ser la diplomacia británica en Londres la que publique el tratado que era secreto el tratado de la triple alianza va a dejar de ser secreto y era secreto porque los aliados querían por el diplomático británico que está en Montevideo que no simpatiza con los aliados que lo manda a Londres y Londres la prensa en Londres decide publicarlo y al publicarlo se hace un escándalo internacional en contra de los aliados porque en ese tratado está muy bien explicitado cómo se quieren repartir territorialmente Paraguay después de decir que esa guerra no la hacían para repartirse territorios sino solamente para sacar a Londres entonces este este es otro ejemplo digamos demoledor y que yo lo estudié bastante al ver la prensa de cómo la diplomacia británica ahí funciona totalmente a favor de la causa paraguaya porque una vez que eso se publica en la prensa europea es un cimbronazo muy fuerte la prensa europea se va a hacer eco de eso la causa paraguaya va a ganar simpatía y eso va a volver acá a Argentina y a Brasil y va a ser un escándalo y la guerra va a perder popularidad por eso y eso lo hizo la diplomacia británica probablemente Thornton como dije tuviera todas esas intenciones pero no es el el imperio entonces este este punto es importante también es importante que cuando uno ve a los actores que son muy opositores a la guerra el caso en Argentina más fuerte es el de Juan Monquista Alverde que está exiliado en Francia y por eso también puede ser tan opositor nunca tienen una opinión en contra de Gran Breta cuando Juan Montista Alverde habla del imperio está hablando de Brasil está obsesionado con Brasil y celebra que los británicos hayan hecho público ese tratamiento celebra también digamos esta idea liberal de los ríos interiores liberarlos etcétera está muy en consonancia con la política de Gran Breta de todas maneras como digo Gran Breta no es una sola cosa entonces probablemente si un comerciante británico vende armas la guerra le conviene pero las armas no que a los comerciantes británicos de armas la guerra les convenía no explica la guerra las armas que se usaron en la guerra fueron mayoritariamente británicas sí pero se habían hecho antes muchas y las había hecho Carlos Antonio López y también se vendió muchas se compraron muchas armas de Francia y de Bélgica por ejemplo por supuesto que hay comerciantes que aprovechan la guerra empezando por los comerciantes del litoral argentino pero también hay comerciantes a los que la guerra no no les sirve y y acá voy al último punto el punto financiero se ha dicho mucho sobre todo Pomer ha puesto como ejemplo los empréstitos que se tomaron durante la guerra pero cuando uno los ve en perspectiva ahí la cosa cambia porque cuando uno dice 5 millones de libras esterlinas 2 millones de libras esterlinas uno dice pero en realidad y acá bueno voy a citar un historiador argentino pero Carlos Marichal demostró como esos empréstitos que se pidieron eran sustancialmente menores a los que se pedían la década anterior o la década anterior o sea Argentina siempre estaba pidiendo préstamos y Brasil a Gran Bretaña eran sustancialmente menores y la mitad de la digamos de los recursos que necesitó Argentina ahora hablo de Argentina pero bueno en Brasil pasa es similar la mitad de los recursos que necesitó Argentina para hacer esta guerra fueron hechos con préstamos internos entonces claro que la potencia extranjera financiaba la guerra Gran Bretaña decide no prestarle a Paraguay cuando Paraguay ya se veía que iba a perder entonces ¿quién le iba a devolver la plata? entonces ahí hay como una lógica del capital financiero que no es sustancialmente distinta y que no tiene ideología así que ¿no? como la ideología que podía tener Toro bueno para concluir cuando finaliza la guerra queda un país destruido devastado y que representa muy poco atractivo para Paraguay para Gran Bretaña Paraguay cuando termina la guerra y 10 20 años después va a estar en el anteúltimo puesto entre todos los países latinoamericanos de las inversiones paraguayas o sea Paraguay de tener un rol mucho más cercano a Gran Bretaña antes de la guerra 10 20 años después de la guerra es un destino muchísimo menos codiciado por Gran Bretaña que además Gran Bretaña en la época cuando quería hacer una guerra mandaba a sus soldados y acá me los mando entonces bueno hay mucha más evidencia en contra para mí es un tema como que es una fake news que yo tengo que cada tanto sentarme a refutar pero creo que que digamos la riqueza hasta de estudiar la guerra que efectivamente pasó ver de frente lo que efectivamente ocurrió ni nosotros ni nuestros padres hicieron esta guerra o sea no hay que tomarlo también como ellos nosotros no es parte de nuestra historia hay mucho por estudiar ahí hay mucho por estudiar en la vida del frente siempre animo a los a los más jóvenes que hay mucho por hacer y que no tiene que ver con Gran Bretaña todo lo que hay que hacer si bien alguien si quiere puede dedicarse a la influencia de Gran Bretaña en esta guerra probablemente puede hacer una tesis sobre eso pero el tema es que no digamos la determinación no la va a encontrar ¿no? y hay tantos otros temas por ver que honran mucho más la memoria de esta guerra que quizás son más escabrosos porque hay que ir a ver esta guerra es la guerra que más pelearon y murieron argentinos en toda la historia 24.000 a 30.000 argentinos la pelearon se resistieron mucho pero una vez que llegaron se quedaron ahí 4 años y había que ir a la batalla a poner la vida y matar a otro por una causa equivocada o no pero hacerlo eso hay que estudiar aunque incomode bueno muchas gracias bueno doctora yo quería hacerle una pregunta justamente con lo que usted estaba mencionando recién ¿no? ¿cuál es la explicación para entender que Paraguay un estado en formación soportó tantos años los embates de la Triple Alianza ¿fue por la formación militar por la capacidad logística o el nacionalismo? mirá yo creo que hay hay un poco de todo para el tamaño de Paraguay como país tenía una organización militar bastante digamos robusta si querés a comparación por ejemplo de Uruguay vamos a poner un país pequeño de la región entonces ahí hay algo que insisto está muy lejos de pensamos que Brasil tenía una armada ¿no? o sea estamos hablando realmente de David y Goliat en algunas cosas por eso también impresiona más lo de Paraguay segundo sí la logística de que estaban en su esta cuestión no sé si no es una guerra de guerrillas pero esto de estar en su territorio ¿no? de conocer el territorio de cómo también a los aliados se les hizo más largo de lo que esperaban otra cuestión es el conflicto de mandos en el ejército aliado que el ejército paraguayo no tiene por supuesto también que hay al principio no sé si yo lo pondría en términos de nacionalismo pero no es lo mismo ir a hacer una guerra a un lugar lejano que tener que defender la tierra donde uno vive y que están arrasando entonces eso provoca un involucramiento de la población muy fuerte que al principio durante los primeros años fue muy pegado a a López y a su causa pero que después también y esto en Argentina tampoco se dice tanto después eso se complicó porque López hacia el final de la guerra va a fusilar a parte de su ejército a muchas mujeres va a poner campos de trabajo forzado a muchas mujeres al destierro mucha gente que va a morir de hambre o sea ahí hay un tema que tampoco en Argentina se ve como que se glorifica al Mariscal López solo porque Paraguay es la víctima y yo creo que la víctima es el pueblo paraguayo no López porque López cometió errores como también por supuesto que los aliados también pero yo creo que a partir de que toman Asunción hay muchos errores de los aliados al principio y la responsabilidad también de tener esa fuerza y tomar esas decisiones pero también creo que López cuando toma la Asunción en 1869 se tendría que haber rendido porque quedó un año ahí que es pura muerte hambre y digamos una marcha hacia la muerte de gran parte de su población y sobre todo al final mujeres y niños y eso para algo que ya era inevitable ya estaba tomada la capital entonces creo que hay una combinación de la preparación militar el conocimiento del territorio el involucramiento de la población los problemas de mando entre el ejército aliado los errores del ejército aliado y después que la guerra se fue siendo hubo periodos de inactividad muy grandes y periodos en donde las epidemias hicieron como mucha digamos pasaron la muerte a niveles digamos la multiplicaron ¿no? y a la vez hicieron que la guerra se hiciera más larga entonces bueno creo que es parte de todo eso por supuesto que también en las en las memorias de los de los soldados argentinos y brasileños hay mucha se revaloriza mucho el heroísmo del soldado paraguayo y yo creo que eso también tiene que ver con defender la propia tierra ¿no? la propia familia la vida ante un invasor buenos días una pregunta desde el chat de Diego Almeida hola Victoria ¿cuándo crees que comienza esta cultura argentina de culpar a otros principalmente a Inglaterra de todas nuestras decisiones y sus consecuencias? qué buena pregunta creo que creo que como dije hay algo en la cultura hispánica que viene de ahí de no sé si de la cultura hispánica de culpar a los otros pero que viene de esta cosa anti británica el tema de culpar a los otros por la desgracia ajena yo lo meto más en el siglo veinte que no es mi no es mi especialidad pero me parece voy a ensayar una hipótesis así pensando en voz alta me parece que es un poco post primera guerra si se quieren los líderes más como llamarlos autocráticos no quiero decir populistas o del mal sentido pero íbamos y para no hacer un lío de grieta un poco irigoyen y un poco perón me parece que se empiezan a ver estos discursos como medio maniqueos y lo de Gran Betania está este sustento hispánico contra el imperio británico está el sustento también de que la inmigración europea en Argentina tiene muy poco de británica una raíz más latina y está por supuesto toda esta cuestión de la dependencia que eso no lo voy a negar y que creo que es lo que permea todo lo demás que es la dependencia económica que tiene durante décadas o siglos un siglo entero Argentina de Gran Bretaña y bueno y eso después se convierte como en una bandera oficial creo que hay algo en Irigoyen y después con el peronismo eso se convierte en una bandera oficial de todas maneras no estoy diciendo que todos los peronistas piensen eso ni que no estoy diciendo eso de hecho mucha gente que no es peronista me dice a estudiar la guerra del Paraguay lo hicieron los ingleses entonces creo que hay algo de argentino de que después se mezcla con las Malvinas hay algo de nacionalismo de cómo se funda nuestro nacionalismo y después hay algo de lo psicológico humano o sea y eso es algo contra lo que los historiadores siempre tenemos que pelear si nosotros somos libros que dicen esto es más complejo esto no no es como parece esto eso vende mucho menos es mucho menos seductor que ofrecerle certezas al lector decirle que él es el bueno y los otros son los malos decirle ese tipo de discurso no sé si tiene tanto que ver con la historia o si los historiadores podemos hacer algo contra eso porque me parece que tiene que ver con cuestiones psicológicas sociológicas bueno una pregunta de YouTube de Omar que dice ¿actualmente existe algún reclamo por parte de Paraguay ante el Brasil por la devolución de los territorios del mato groso? no devolución de territorios no no hay reclamos hay está el tema de los trofeos y de algunas pertenencias pero de territorios no y por supuesto no existe ningún reclamo es una buena pregunta no existe ningún reclamo a Gran Bretaña sí qué tal buen día doctora permiso le quería consultar algo un poco lo que usted mencionó también con respecto a lo que habían preguntado hace un rato un poco la guerra creo también se extendió durante todo ese lapso de cinco años pero eso tampoco quiere decir que todos los días estaban peleando no hubo un momento donde la guerra fue un parate total y que incluso acá en Posada digamos cuando estaban las tropas acampando esperando para poder cruzar el Paraná e irse hasta Asunción estuvieron mucho tiempo parados sin disparar un solo tiro haciendo guardias nada más esperando para movilizarse digamos también por ahí existe la idea que la guerra si bien tuvo una brutalidad importante pero tampoco hubieron años incluso que las tropas estuvieron paradas que no hubo combates no hubo enfrentamientos importantes un poco también el traslado la logística de la persona del armamento el terreno era muy complicado los recursos tampoco eran eran tantos digamos como para movilizar tropas gente armamento no sé ganado caballos cañones un poco también eso marca esa dificultad hace que también la guerra se haya o colaboró mejor dicho que se extendiera por varios años si totalmente es muy atinado tu comentario y creo que ahí es donde hay que investigar un montón porque porque sí porque tenemos una guerra como muy activa en los los primeros dos años o bastante activa y después tenemos 1867 68 tenemos estos periodos de inacción pero donde también las muertes se multiplican por las epidemias o sea la epidemia del cólera sobre todo fue muy fuerte tan fuerte que llegó a Buenos Aires y mató al vicepresidente pero en el frente digamos de hecho la mayoría de las muertes fueron por epidemias y no por las batallas y después hay como un resurgir del movimiento sobre todo hacia el final con la toma de Asunción y esta casa de López pero sí también la guerra se hizo larga porque también las guerras son así no son combates todos los días porque bueno porque si fuera así se hubiera terminado mucho más mucho más rápido y también no se no se terminaba porque y ahí creo que está el tema de la cole como recién les dije para mí el error de López fue no no rendirse a tiempo para salvar a su población creo que hay un error digamos ahí aliado muy grande primero la obstinación de Pedro II en que la guerra solo podía terminar cuando mataran a López eso hizo que la guerra fuera muy larga porque no terminaban de capturarlo y después obviamente y ahí está el debate para Argentina que creo que también sería como muy interesante que algún investigador lo tomara que es ¿por qué Argentina no rompe el tratado antes? porque digamos cuando uno trata de entender la lógica de los actores en ese momento sin escribir a ninguna muerte si uno es el presidente de Argentina y hay un ejército que invade corrientes hay que mandar un ejército el tema es ¿qué hacía Argentina después? y por eso también la guerra se volvió impopular después sobre todo en las clases políticas también ¿qué hacía Argentina después quedándose cinco años o sea yendo hasta el final cuando en Yataypícora podía haber establecido algún tipo de arreglo cuando los brasileños después van a negociar separado y no van a respetar lo que decía el tratado entonces ahí hay una discusión entre qué pudo haber hecho Mitre en dónde tenía que frenar por qué no lo hizo qué pasó también con Sarmiento porque Sarmiento es un personaje al que tiene como estas frases tan desafortunadas que parece esa es otra también como otra mitología que se arma ¿no? y esas frases tan desafortunadas pero claro él las pronuncia después con todo consumado él cuando empieza esto está en Estados Unidos ahora cuando él asume como presidente y bueno obviamente tenía esta ideología y sigue la guerra retira tropas pero no retira todas Argentina se va a quedar siete años ocupando Paraguay eso también hay que estudiarlo y está muy poco estudiado la ocupación brasileña de Argentina de Paraguay y eso los paraguayos lo saben muy bien sus años de ocupación ¿no? por eso es absurdo ir con la la hipótesis de Gran Bretaña cancherear a Paraguay ellos saben muy bien quiénes los ocuparon saben muy bien qué bandera pusieron cuando tomaron la asunción en el palacio de gobierno saben muy bien cuál fue la constitución que tuvieron que sancionar en 1870 estaba exactamente calcada a la de Argentina entonces ahí hay un tema ¿no? la duración de la guerra y la responsabilidad de los actores en que eso se hiciera así pero definitivamente ninguno sabía en qué iba a derivar es una sucesión de malas decisiones y de la contingencia de estas epidemias que en el contexto de la guerra se vuelven y en el siglo XIX las condiciones sanitarias se vuelven digamos una verdadera peste de muerte total y bueno terminan con este desenlace ¿no? de un 60 69% de la población de Paraguay muerta no solo en la batalla por las epidemias de hambre fusilada y bueno después está todo este tema de las migraciones que yo descubrí porque esto es como una historia increíble pero después de hacer la tesis sobre este tema antes de escribir el libro yo sabía que tenía un antepasado paraguayo pero no sabía quién era y con gente de Paraguay me puse a investigar me ayudaron y descubrimos que era mi tatarabuela y que fue una nena huérfana de la guerra contra la triple alianza como muchos otros nenes huérfanos que los soldados aliados se llevaron a sus países y a trabajar como criados hay un caso muy famoso que se hizo almirante de la marina argentina Manuel Domecq que fue un niño de la guerra paraguayo pero después hay miles eso es otro tema para investigar si uno ve el censo de 1869 de Argentina está lleno de niños paraguayos que están trabajando como criados que no están con sus padres que no saben leer ni escribir que los trajo el ejército Gracias doctora Buenos días profesora teniendo en cuenta esta digamos esta visión que usted no está digamos naturalizado los estudiantes de historia mucho tiempo tenemos esta visión de que por ahí cuando nos preguntan las causas o los responsables del porqué de la guerra uno lo que se imagina primero es esto digamos Paraguay como una gran potencia y un sistema de alianza que se llevó adelante en contra pero para usted ¿cuáles serían digamos caracterizados brevemente las causas de la guerra los porqué? las causas son como dije la causa de largo aliento es constituir los estados nacionales lo que pasa que yo te lo digo así y vos me decís eso no me no me llena no me sirve pero es muy fuerte esa causa y si vos miras la región hay otras está la guerra del pacífico Chile Perú Bolivia está la guerra entre Estados Unidos y México y son todas guerras por recursos y límites que hoy nos parecen obvios pero en ese momento se ganaban con guerras el tema es que la guerra de la triple alianza tomó una magnitud que las otras no tuvieron y entonces eso nos hace querer buscar una causa diferente muy diferente a la que tenían otras guerras que pasaban la desexección de Estados Unidos es lo mismo son guerras de constitución de estados nacionales cuando se si vos agarrás el mapa en 1810 de la región vas a ver que hay tres, cuatro grandes unidades territoriales de gobierno eso se cae se cae y no es no estaba escrito que esto iba a ser la Argentina esto iba a ser Brasil entonces fueron guerras lo que pasa que esta guerra tomó otra magnitud y la tomó por esa sucesión que estoy diciendo de errores contingencias que no estaban en la mira de los actores entonces las causas son la constitución de los estados nacionales en tanto controlar territorios controlar recursos que eran fundamentales para el transporte para ese momento ahora la causa digamos todas estas vos ves las disputas en torno a misiones en torno a lo que hoy es Formosa y el Mato Grosso las vas a ver todo el siglo XIX nada más que mandaban un barquito tiraban un cañón no pasaba nada se iban mandaban un ejército los sacaban se iban se peleaban los correntinos los brasileños se iban es una constante bueno cuál fue esa es la causa como si yo te dijera en la primera guerra mundial cuál es la causa y la disputa entre los imperialismos los nacionalismos y era es eso ahora cuál es la causa digamos la chispa la causa inmediata digamos es el conflicto en la banda oriental un conflicto digamos civil entre blanco el partido blanco y el partido colorado y la banda oriental que oficia como un lugar en donde las potencias grandes de al lado siguen metiendo sus sus influencias Brasil defendiendo a los terratenientes del norte de Uruguay invadiendo la banda oriental ahí tenés para mí el inicio de la guerra en esos yo soy de los historiadores que piensa que la guerra empezó ahí y no cuando López toma el buque brasileño sino cuando Brasil invade la banda oriental y a Mitre sosteniendo una revolución contra el gobierno blanco porque Flores el general colorado Venancio Flores sale de Buenos Aires y sale con toda la artillería de Mitre ahora cuando Mitre manda a Flores y cuando Brasil invade la banda oriental nadie está pensando si bien te van a agarrar y decir no acá en el tratado de Puntas del Rosario que es un tratado anterior ya estaba escrito que estaban en contra de Paraguay pero ese tratado no dice eso es como que se está buscando y acá estaba Thornton la mecha es ese conflicto en la banda oriental que termina primero en una guerra lo que primero pasa es una guerra entre Brasil y Paraguay que era lo natural si querés el conflicto en Mato Grosso ¿por qué López contrata ingenieros ingleses trae los ferrocarriles y organiza un ejército? porque está peleando con el imperio brasileño por Mato Grosso hace décadas están ahí que invaden que no invaden ahí estaba el conflicto natural y eso es lo que empieza la guerra que después es la triple alianza los brasileños invaden la banda oriental dicen están tocando los intereses de los transidentes brasileños no puede ser y Francisco Solano López dice están violando el equilibrio del plata les tomo un busque guerra Brasil y Paraguay eso es el inicio de esta guerra y podría haber sido y esa era la guerra si querés natural y que capaz se terminaba muy rápido y que era la guerra que se veía venir y para la que se prepararon los López el tema es que después eso se hizo triple alianza ¿por qué? porque a Mitre los López no le caían bien ideológicamente porque Mitre Argentina tenía reclamaciones territoriales con Paraguay no resueltas y porque la diplomacia brasileña en diciembre del 64 empieza a hacer presión en Buenos Aires para que se forme esta alianza porque los brasileños necesitaban estratégicamente establecer su base en Concordia o en Corrientes para hacer digamos mejor la guerra contra Paraguay necesitaban ayuda militar y ahí también está una de las polémicas de la guerra porque Mitre acepta hacer esta alianza en vez de por ahí limitarse a hacer una guerra que expulse a los paraguayos de Corrientes y de hecho se lo advierten o sea Urquiza que tiene un rol así también como considerado polémico aunque en realidad es bastante digamos condicente con lo que allá había pasado en Pavón que Urquiza se había rendido pero quizá dice yo lo voy a apoyar Mitre pero no me parece que haga la alianza con Brasil esto le va a traer muchos problemas esto no es lo conveniente esto es lo impopular y esa va a ser la impopularidad de la guerra así que las causas son la constitución de los estados nacionales controlar recursos y este conflicto de la banda oriental es lo que lo lo desemboca como las causas muy parecidas a las de otras guerras el tema no son las causas sino que el tema es a lo que escaló la guerra y en eso sí es excepcional la guerra sí es una guerra total sobre todo para Paraguay pero eso no estaba en el en lo que pensaban los actores como te dije Mitre dijo en tres meses en la asunción en tres meses o sea la subestimación de todo lo que pasó era enorme ni hablar imagínate el emperador Pedro II una persona digamos con un con un poder con un poder tan grande que en algún en algún punto explica también por qué Mitre acepta todas las condiciones ¿no? como se acobarda ante ante eso gracias una pregunta desde YouTube considerando su estancia y continuo contacto con los historiadores paraguayos ¿cuál es la visión oficial de Paraguay respecto al supuesto rol de Inglaterra en manuales escolares? mira yo no no la verdad no tuve contacto con los manuales escolares de Paraguay que no voy a mentir lo que sí puedo decir es que digamos la disputa en Paraguay fuerte es entre los lopistas y los antilopistas o sea ahí está si quieres la grieta ¿no? que obviamente el discurso oficial es lopista o sea Paraguay tiene un día que es el día de los héroes que es el primero de marzo que es el día que matan a Francisco Solano López o sea el discurso oficial es muy lopista y la grieta social es en torno a eso si hay un manual en donde se echa la culpa de Gran Bretaña o no no lo sé pero que que esto tiene muchísima menos fuerza que en Argentina sin duda porque me ha tocado ir a muchos congresos en Paraguay digamos y las disputas con pasión digamos que se ponen fervorosas y que hay que tener que uno va aprendiendo con los años a a entender ¿no? y a desde donde hablar porque es un tema como muy complicado y y bueno cuando empecé siendo mujer más joven vivo en el conurbano pero bueno a los efectos prácticos soy porteña para ellos es muy difícil hablar pero donde tengo que tener cuidado cuando hablo en Paraguay es con el lopismo y el antiropismo y con el rol de Mitre ahora en Paraguay si yo voy a decir no sé vamos a ponerlo muy burdo voy me pongo una corona y digo viva la reina Victoria no no creo que se arme ningún tipo de escándalo como se puede armar acá digamos si quisiera ir a provocar entonces creo que el tema digamos héroe villano está muy ligado también a quien recupera esta visión grandiosa de López del revisionismo y lo hace historia oficial fue Stroessner ahora digamos es una parte de la democracia pero ahí está el tema sensible de hecho hace poco con la pandemia hicieron un spot del gobierno paraguayo en donde bueno animaban a la población bueno ahora nos toca esta lucha y ya tuvimos la otra como igualando la guerra con la pandemia o sea está ahí la fibra sensible no en Gran Bretaña y por ejemplo hay una idea de como que el imperialismo para ellos muchas veces es más Argentina y Brasil cuando hace unos años destituyeron a Fernando Lugo como presidente y el Marcosur decidió suspender a Paraguay temporariamente como miembro en Paraguay toda la prensa salió a escribir artículos sobre que había una nueva triple alianza en contra de Paraguay que estaban que se metían que había una injerencia digamos imperial en los asuntos nacionales y estaban hablando de Brasil y de Argentina sobre todo Uruguay también pero sobre todo de Brasil y Argentina entonces esos temas son más sensibles para ellos o sea yo no voy a provocar un escándalo en Paraguay como dije si digo que Gran Bretaña no tuvo nada que ver ahora muy probablemente si digo que Mitre no tuvo ninguna responsabilidad que no lo creo igual si creo que tuvo responsabilidad o Pedro Segundo que también la tuvo y yo voy a decir eso probablemente ahí se me complique ¿no? y si yo voy a decir que López fue un dictador usar palabras muy fuertes también se me va a complicar ahí está el problema creo que incluso una forma también de verlo es cuando uno lea los propios actores una cosa que hicieron los revisionistas fue como prologar actores de la época con cosas que no decían hay libros que se llaman Felipe Varela el caudillo federal del oeste del país que hizo la rebelión montonera durante la guerra contra la triple alianza hay libros que se llaman Felipe Varela contra el imperio británico y eso es es absurdo es absurdo y con solo ustedes leer las proclamas de Varela con solo leer los cantares populares de los gauchos van a ver que no existe Gran Bretaña como como enemigo para él el imperio al que hace referencia es Brasil entonces ese tipo de cosas digamos para mí son entre absurdas y a mí también cuando voy a Paraguay te das cuenta que son funcionales a cierto nacionalismo argentino ¿no? que son como ahora estoy hablando de todas las implicaciones digamos políticas historiográficas o sea yo no es que pienso esto y fui a buscar a las fuentes esto para que me den la razón sino que después de tantos años de investigar y después de ver toda la evidencia y de pensar ¿por qué esto tiene tanto poder Argentina? y bueno me doy cuenta que es un chivo expiatorio y que y que y que no y que y que si uno incluso piensa en la masacre que fue esto para el pueblo paraguayo lo que significa el trauma de su historia es casi una falta de respeto insistir con esta hipótesis esto ya es una opinión totalmente totalmente personal a mi tatarabuela que tenía seis años la sacó un un oficial argentino que tenía un arma que estaba hecha en en Inglaterra sí pero el que peleó contra él también o sea como hay que hacerse cargo pues si no es como esas son las implicancias para mi de la historia es como toda una hipocresía muy grande como para fortalecerse la región o el Mercosur o si uno tiene una visión verdaderamente latinoamericanista si se quiere tiene que ver la historia como realmente es ver las asimetrías que hay los problemas que hay digamos que realmente existen para solucionarlos en todo caso pero bueno este mito romántico y también viene de esta idea otra cosa muy muy chivo espiatorio argentino esta idea de que la guerra fue un popular porque había un sentimiento latinoamericano fervoroso de defender a Paraguay en Argentina y eso es falso los soldados no querían ir a pelear la guerra porque no sabían dónde era Paraguay no sabían lo que era Paraguay porque estaban hartos de la guerra porque no querían pelear una guerra en nombre de Mitre de los porteños a los que odiaban porque les pagaban mal porque no querían morir porque no creían en la causa pero no por defender a Paraguay de hecho cuando uno observa lo que hace Felipe Varela que es el que hace una rebelión montonera contra Mitre y que tenía duró un año o sea tenía la fuerza militar para hacerlo el tipo estaba preocupado por tirar a Mitre podría haber ido directamente a auxiliar a López y no fue obviamente que López le simpatizaba pero no fue a auxiliarlo militarmente que quizás hubiera cambiado algo el curso de la historia no sé no lo saben entonces ahí la hipocresía es enorme porque esta guerra fue impopular por las razones que no se citan no por y es más esta guerra dura lo que dura porque absolutamente toda la dirigencia política de la época no los mitristas nada más tenía una visión peyorativa sobre Paraguay la misma que hoy la misma no la que hoy se transformó en otra visión discriminadora de la inmigración paraguaya de lo que es ser paraguayo todas esas cosas que escuchamos bueno en ese momento había algo así con otras valoraciones que era compartido por casi todos o no sabían que era Paraguay o no les importaba o Paraguay era un lugar atrasado bárbaro que no le importaba mucho a nadie por eso se fue dejando hacer por eso nadie salió a y lo que molestaba profundamente y lo que hizo muy impopular es que se hiciera con Brasil no que se hiciera contra Paraguay entonces yo creo que si uno quisiera tener algún espíritu latinoamericano debería haber esas cosas de frente para que en todo caso poder entender mejor las relaciones dentro de la región David David ¿Qué tal María Victoria? Vos hablaste en un momento de la libre navegación de los ríos y como Gran Bretaña estaba a favor de esa libre navegación de los ríos y creo que uno de los antecedentes quizás más destacados que tiene que ver con esta cuestión fue la batalla de vuelta obligado de 1845 o sea que ahí se demuestra y esto apoya tu tesis con respecto a los intereses de Inglaterra de abrir los ríos para la libre navegación y la libre comercialización y el impedimento que ponía en este caso bueno Buenos Aires digamos a través de Rosas pero ya había antecedentes de esto o sea que ahí demuestra también si uno estudia digamos el periodo rosista y demás que Rosas también tenía arreglos con Inglaterra y desarreglos por otro lado pero Inglaterra siempre participó digamos en los negociados dentro de la región y creo que también podríamos pensar también como este germen que después terminó lo que conocemos como la guerra grande la guerra triple alianza en estos intereses que tenían dentro de la región con aquellos comerciantes en este caso con Inglaterra pero me parece quizás un punto interesante que aditiva a esto que vos planteás y que bueno que tiene antecedentes 20 años antes de la guerra ¿no? Sí David es muy interesante lo que decís porque yo creo que si alguien va a estudiar esta guerra y quiere ver Gran Bretaña la va a encontrar y la va a encontrar y la va a ver distorsionada porque precisamente lo que requiere esta guerra es haber estudiado todo el periodo previo porque esta guerra cierra el periodo de las independencias cierra cuestiones que venían desde el rocismo no servimos que Rosas fue el que le negó sistemáticamente el reconocimiento a la independencia de Paraguay hasta que no hasta que no se terminó el gobierno de los que tuvo que reconocer la independencia paraguaya entonces cuando uno yo no digo hacer una investigación digamos de fuentes totalmente exhaustiva de todo el siglo XIX es imposible pero para estudiar esta guerra no se puede ir primero a la fuente de la guerra hay que ver todo y cuando uno ve todo se da cuenta que esto estaba y que lamentablemente como digo como la pandemia uno piensa ¿por qué no se comieron unos canelones de verduras en vez de un murciélago? bueno ¿por qué? acá hay muchos ¿por qué? ¿por qué Mitre decidió firmar ese tratado? ¿por qué no se fue antes? ¿por qué Pedro II se obsesionó? ¿por qué López tomó ese buque pensando que él era más que Brasil y que iba a estar? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y todo fue escalando pero los orígenes del conflicto son tan del siglo XIX y tienen y esta cuestión de Gran Bretaña es tan clara de esto de la libre navegación y contra el monopolio de Buenos Aires y esto de los estados tapones también eso también es muy importante Gran Bretaña tenía cuando inicia la guerra Gran Bretaña tiene las relaciones rotas con Brasil por la cuestión de la clavitud eso tampoco se cita en el revisionismo eso es muy grave o sea no qué tipo de alianza militar podían hacer si ni siquiera tenían relaciones diplomáticas es absurdo entonces más allá de que por supuesto las características si se quieren autocráticas de López a la facción liberal de Argentina de Gran Bretaña le caían pésimo y fueron por a sacarlo y era una piedra en el zapato de la región más allá de eso la verdad es que postularlo de Gran Bretaña no no tiene ningún no tiene ningún sentido ni por lo que representaba Paraguay para ellos y en esto no quiero ser despreciativa con Paraguay ni Paraguay ni Argentina ni Brasil le podía hacer competencia a Gran Bretaña lo que pasa que viste que los argentinos somos muy muy de leer el título de la noticia y no la noticia completa entonces esto arranca de las invasiones inglesas el rol digamos de los ingleses en el mundo como imperialistas y desde ese germen digamos de invasiones inglesas después se vuelve todo muy incongruente a lo largo de la historia argentina porque vemos como estos tipos que nos querían invadir que después nosotros bueno los vencemos pero después terminamos negociando con ellos y al mismo tiempo después les ponemos trabas para que tampoco ingresen entonces es como una cuestión es complejo es compleja la historia argentina porque es complejo también esta cuestión argentina en términos históricos creo que lo difícil es que por supuesto que no niego digamos el rol preponderante que tuvo Gran Bretaña para la Argentina en su economía sobre todo en su economía durante décadas pero lo que pasa es que eso nos lleva a ver Gran Bretaña determinante en todos lados y en este caso no lo fue o sea no fue determinante o sea la evidencia en contra de que haya sido determinante es muy fuerte o sea no digamos y eso no niega ni los intereses británicos ni la dependencia ni no sé lo que esa dependencia nos pudo haber causado ni niega si la causa de Malvinas es justa o injusta ni el esfuerzo de los soldados que fueran a morir a Malvinas no niega nada no niega que yo era chiquita y grité el gol de Maradona o sea no niega nada esa alegría no la niega eso está lo que pasa que eso es tan fuerte que entonces hay que encontrar eso en todos lados ¿no? hacemos el día de la soberanía con la vuelta obligada o qué sé yo y en cualquier momento hacemos el día contra el imperio británico que destruyó Paraguay y no a Paraguay lo destruyó el imperio brasileño la República Argentina y en parte también al final Francisco Solano López Gracias no gracias a vos David Profesor Matías ¿se encuentra? Sí yo tengo una pregunta que no tiene que ver directamente con digamos con el tema que usted nos estaba presentando pero me gustaría hacerle porque quiero saber su opinión acerca de ese tema que seguramente leyó escuchó y también le han preguntado cuando tuvo la oportunidad de estar en Paraguay por ejemplo que es el caso de las cautivas correntinas que es un tema bastante digamos que trae mucha discusión después del libro de Zaidón donde por ahí tiene una visión bastante romántica hasta hace pocos años se publicó el libro de Galeana Eduardo Galeana que viene a representar una visión no romántica pero a contrarrestar esa visión de Zaidón acerca de que en realidad no fueron heroínas digamos que las mujeres cautivas no fueron como se expresa en el libro de Zaidón a mí me gustaría saber usted cómo cómo lo ve esa situación cómo piensa si le preguntaron acerca de estas cautivas que muchos digamos en el libro de Galeana se relaciona a estas mujeres con con mujeres digamos que pertenecían a la a la elite correntina y que eran parte también del negociado con la en la complicidad de la alianza digo me gustaría saber su opinión al respecto o qué prevalece en el discurso de los paraguayos sobre este tema bueno mi opinión sobre este tema es que bueno primero no las pondría como una figura de heroínas ni tampoco cómplices me parece que bueno sí fueron mujeres víctimas de un secuestro que no es muy claro tampoco digamos cómo van a pasar su estadía en Paraguay yo creo que no en las mejores condiciones una de ellas muere antes de que regresen creo que la utiliza hay como una especie de utilización o simbología legítima como hay otras que se hizo desde la provincia de Corrientes por ciertas visiones creo que eran humanas y que fueron víctimas de un secuestro en un contexto de guerra pero mi opinión es que falta mucho más investigar y que si eran de la clase alta o de la clase baja no importa fueron víctimas de esto y probablemente por las características de la guerra en general como eran los ejércitos no digo solo los paraguayos seguramente hayan sido abusadas de alguna manera bueno ahora porque después ellas no quisieron hablar bueno toda una cuestión muy traumática de la guerra que no solo le pasó a ellas ahora lo que yo sí pienso de este tema es que cuando se habla de la guerra y las mujeres en Argentina es como que siempre se habla de esto nada y como que hay muy poco o sea las mujeres en la guerra en Paraguay obviamente estaba toda la población involucrada este tema de las joyas que para mí es menor pero en realidad está las mujeres poniendo el cuerpo las mujeres sosteniendo la economía porque los hombres estaban peleando las mujeres que después son desterradas porque eran las esposas de los oficiales acusados de traición que van a morir de hambre que se les sacan los hijos las mujeres pierden a sus hijos ahí hay un tema muy grande en Brasil está mucho más estudiado el rol de las mujeres en el ejército y yo me pregunto en Argentina qué pasó con el tema porque tenemos esta cosa muy accesoria o este esta idea como decís vos más romantizada de las cautivas digamos como las únicas mujeres víctimas de esta guerra o después la historia militar tradicional que te habla de las mujeres la enfermera la prostituta o la la acompañante y ese es como el o las mujeres cosiendo las banderas en Rosario en Buenos Aires abnegadas hay un poco de la mujer militante entre comillas que es Ignacia Rodríguez de Cáneva que es una mujer que se escribe con Alberti en contra de la guerra pero lo que sí sé es que hay varios registros de mujeres que se alistaron para pelear que todavía eso no está estudiado está mucho más estudiado en Paraguay y en Brasil con el caso de Jovita de Feitosa y que a mí me interesaría muchísimo más y que nos revelaría muchísimo más sobre el rol de la mujer en la guerra que este caso que entiendo que tiene como una entiendo lo que representa para Corrientes vamos a hacer más para tratar de contextualizar entiendo lo que representa para Corrientes Corrientes es la provincia que pone el cuerpo la provincia argentina el espacio argentino donde se pone el cuerpo es la provincia invadida el gobernador se va a tener que ir van a estar unos meses los paraguayos van a poner van a festejar el cumpleaños de López van a hacer baile con la bandera paraguaya van a saquear y va a haber gente contenta y gente descontenta hasta que el ejército argentino los saque entonces entiendo que para Corrientes que hayan secuestrado a cinco mujeres correntinas pobres o ricas que hayan vuelto y lo que hayan vivido ahí tengo una simbología importante no me parece mal y bueno y se podrá contar la historia más novelada o menos novelada porque efectivamente hay una parte que no sabemos no me parece digamos me parece que está bien el lugar que tiene en todo caso y que está bien que se que se romantice o no se romantice yo no tengo una visión romántica de la guerra para mí la guerra es un es una tragedia o sea cuando uno cuando yo terminé de escribir el libro de la guerra y mientras lo escribía también había días muy duros para mí porque es una tragedia no 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 hay nada romántico no hay nada heroico para mí no 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 tengo esa visión digamos ni en las mujeres ni en los que van a morir no sé es todo sangre vísceras infecciones vejaciones violaciones y muertos ok ahora lo que sí me parece es que falta porque esto tiene tanto poder y otras cosas no y bueno ahí me parece que nos falta una historia de género de de estas mujeres que pelearon de las mujeres que se vieron de alguna manera involucradas y bueno y esto de las niñas también ¿no? que yo te lo debo te lo voy a lo tengo que hacer este año con la pandemia fue muy difícil para mí investigar hice mucha más divulgación que investigación por los archivos que están cerrados pero también porque soy madre y tengo que suplir la escolaridad de mi hija pero yo un poco también personalmente le debo a mi tatarabuela estudiar más este tema de los niños y las niñas que robaron que están que hay muchos en el censo argentino entonces yo no me enojaría con lo de las cautivas o empezar a investigar a otras mujeres para que en todo caso eso tenga el peso el rol que tiene que tener que lo entiendo para corrientes porque porque la historia de la guerra del paraguay en Argentina está sobre todo en corriente ¿Alguna otra pregunta? Hay una pregunta más en el chat yo sé ¿Cuánto hay de verdad de que la fiebre amarilla en Buenos Aires de la época se debió a que los cuerpos de los fallecidos por la guerra fueron arrojados en el río Paraná? Pregunta de Diego Villalba La verdad no quiero contestar algo que no sé porque yo escuché esa versión pero la verdad no quiero contestar algo que no sé sé que ahora hay un libro de Maximiliano Fiqueprón que creo que habla de las epidemias de esa época y quizás ahí esté la respuesta digamos más epidemiológica o técnica no no quiero o sea lo del cólera lo tengo más claro porque porque sí porque ahí digamos no solo es el agua del río sino que muchos muchos heridos eran trasladados a Buenos Aires había como una especie de hospital en Retiro en la zona de Retiro eran trasladados a Buenos Aires entonces ahí sí viajaron viajaron las enfermedades y como dije hasta el punto de que Marcos Paz el mismo vicepresidente de la Nación fallece y obliga a que Mitre deje su puesto como general ahora lo de la fiebre en la guerra es más el cólera y la viruela la fiebre amarilla es un poco posterior pero puede ser no digo que no pero no lo tengo no lo puedo afirmar con lo que yo sé pero puede ser porque digamos entiendo que es una zona digamos en donde hay fiebre amarilla donde puede haber fiebre amarilla más que en Buenos Aires y que de alguna manera eso tuvo que llegar quizá ahora estoy pensando en voz alta no solamente era con la fiebre amarilla es un mosquito ¿no? quizá no sé si es con el cuerpo que se pone en el río y el agua sino que con la gente que viajó y que lo tenía lo tenía en el cuerpo y los mosquitos fueron picando pero no no quiero decir puede ser puede ser o puede que haya viajado pero con la misma gente que volvió tengo una pregunta además profesora que es haciendo digamos pensando en que durante la la dictadura de Stroessner existieron algunos grupos que se trasladaron a Paraguay el caso que más recuerdo es el de el movimiento 14 de mayo que fueron digamos jóvenes liberales en muchos casos que se trasladaron a apoyar y hacerle frente a la dictadura desde las costas misioneras en el caso de la realidad de la guerra de la triple alianza existieron grupos o movimientos digamos que se trasladaron de otras regiones por ejemplo el caso de Misiones hacia Paraguay en apoyo a Paraguay durante la guerra o esa realidad no existió digo no solo de Misiones sino de otras regiones existieron digamos el registro que tenemos el más conocido es el de Telmo López que es el hijo creo de San Islao López el caudillo de San Islao López de Montapé casi te una vez el hijo disculpe pero no se le escucha no se escucha nada muy bajito a ver ahora a ver ahora no ahora se escucha bajito bajito muy bajito si por ahí antes de la pregunta del profesor estaba no se parece como que movió el micrófono allí a ver ahora no si mejoró un poquito no escuchan mejor lo que puede hacer la doctora es volver a desconectar el micrófono y conectarlo de nuevo o desconectar el audio perdón no el micrófono el audio y volver a conectarse con el micrófono nuevamente yo lo hago desde acá a ver ahí probamos ahora si yo escucho bien no sé los demás si si escuchan escuchan si bien bien se escucha tenemos el registro el más importante el más reconocido es el de este general Telmo López que creo que es el hijo de Stanislao López ahora no recuerdo el caudillo de Santa Fe y si no es el hijo es el nieto el sobrino pero es que es el general que si se traslada a Paraguay que es santafesino y que va a apoyar va a ponerse a pelear del lado paraguayo con algunas de sus tropas ahora después tenemos en el desbande de los desbandes de Basualdo y Toledo en Entre Ríos hay relatos sobre todo de la prensa liberal que dicen que 200 soldados Telmo era el hijo gracias que dicen que 200 soldados se trasladaron a Paraguay para apoyar a López pero ¿qué pasa con eso? cuando uno lee la prensa paraguaya de la época que es absolutamente reflejo de la voz de López una prensa digamos de trinchera y muy oficialista o directamente oficialista no aparece ese no aparece un contingente de Entre Rianos que salió de que se escapó de Urquiza y fue a apoyar a López a mí eso me hace pensar que efectivamente no ocurrió porque digamos ese tipo de botines digamos o de victorias eran muy promocionadas entonces digamos el caso emblemático y que ellos utilizaron fue el de Telmo López están los casos digamos intermedios que no se utilizan y que hay que investigar no sé si no sé cuán posible es rastrear eso de gente que está en la frontera y y decide apoyar la causa paraguaya no aparecen como grupo como me decís esta agrupación no ahora que gente que vivía en la frontera quisiera pasar para allá seguro y de hecho la en la experiencia de la invasión a Corrientes un tercio de la población se quedó apoyando al régimen de López o sea a los y López lo que hizo fue poner un triunvirato de correntinos o sea que hubo tres correntinos que gobernaron digamos en alianza con López o sea ahí tenés un contingente de personas importante que efectivamente se puso a disposición del ejército paraguayo y que después van a ser juzgados por traición a la patria entonces me parece que es un fenómeno en todo caso menor como dije este caso de Felipe Varela no llega ni manda a nadie a Paraguay podría haberlo hecho y si lo que hay que es más es más conocido después tenemos estos lugares llamados quilombos llamaban así como que están los esclavos que se escapan de Brasil los que se escapan de Paraguay los que se desertan de Argentina bueno ahí hay un híbrido después está otro otro tema que es qué hacen las comunidades indígenas muchas apoyan a Mitre otras son más funcionales a Paraguay pero tampoco es que lo apoyan o sea ahí hay muchos híbridos y después está el tema que es más análogo con lo que me decía Stroessner por lo que entiendo que son los paraguayos que estaban exiliados en Buenos Aires que se consideraban liberales que eran opositores al régimen de Carlos López de Francia y después de Francisco Solano López y que forman lo que se llama la asociación o legión paraguaya y pelean en contra de López en el ejército aliado como un contingente más eso es otra de las eso es otra de las cuestiones que en Paraguay son muy delicadas y no lo de Gran Bretaña y por suerte ya dejamos la verdadera que me interesa mucho menos eso es muy delicado porque el término legionario y mi colega Claudio Armandanz lo estudia muy bien el término legionario en Paraguay tiene una connotación digamos de traidor hoy un legionario como muy fuerte y tiene que ver con estos con estos personajes que tenían muchas tenían sus propios órganos de prensa en Buenos Aires que digamos estaban muy integrados a las élites políticas de Buenos Aires y que armaron un contingente para ir a pelear en la guerra que van a una vez que la guerra se traslada a Paraguay van a dejar esto es importante van a dejar de pelear o sea como que cuando la guerra toma ese cariz como invasor y más destructivo ellos van a dejar la lucha armada pero que también van a ser parte de los de la nueva generación que va a gobernar Paraguay en la posguerra y que por eso también la influencia si bien la ocupación y el ejército digamos que hace la guerra al final y que mata Francisco Solano López es sobre todo el brasileño la influencia argentina culturalmente no es menor y yo diría que es hasta mayor si legionario es un insulto después de que se destituyeron es una palabra digamos horrible y son estas personas que pelearon y que después muchos van a ser los que gobiernan el Paraguay poslopista posguerra y que con toda esta influencia argentina que tienen van a imponer como este tipo de cosas que no son menores como una constitución exactamente como la de Argentina unos vínculos también para formar la digamos construir un sistema de educación pública muy ligados a Argentina Farmiento no solo muere en su odiado Paraguay por una cuestión del consejo médico sino que ya antes un poquito antes ya estaba asesorando ¿no? y durante su estancia hasta su muerte va a estar ahí asesorando entonces esos vínculos culturales no son menores y en mi opinión si bien Argentina no logra todos sus reclamos territoriales porque la parte de Villa Occidental queda para Paraguay también por el laudo del presidente norteamericano otra cosa otra cosa a favor de que el imperialismo es más argentino que que yanqui para ellos aunque sean eso yo creo que a pesar de que Argentina no logra todos los reclamos como si Brasil lo hace Argentina la república argentina liberal centralizada es la gran vencedora del conflicto porque va a empezar un periodo de consolidación de su poder la resistencia federal va a quedar totalmente ya debilitada casi muerta va a empezar este periodo de acogeo de las de las exportaciones y finalmente va a tener mucho peso en lo cultural en Paraguay en cambio el imperio va a quedar mucho más debilitado financieramente la esclavitud va a entrar en crisis como institución a nivel digamos en el debate público va a tener que sancionar una ley de vientre libre y la monarquía va a entrar en crisis y los generales que participaron de la guerra son los que van a tirar abajo la monarquía en cambio en Argentina muchos de los generales que participan en la guerra son los que van a fortalecer este estado nacional incipiente por ejemplo Julio Argentino Roca muy bien por ahí si no hay otra otra pregunta bueno en primer lugar bueno nos disculpamos con la doctora lamentamos bueno se hackeó la reunión por ello muchos no pudieron ingresar yo todo el tiempo estaba tratando de bloquear a gente que quería ingresar pero pasa por ahí cuando uno comparte el link en redes pero estuvieron viendo a través de YouTube y también de Facebook ahí que lo compartimos agradecemos y bueno y por ahí era una cuestión acá como estamos en el extremo del país queríamos ver bueno por ahí son cuestiones de decisiones editoriales pero por ahí para acceder al material que usted ya tiene publicado si lo tiene o sea por ahí si nos puede comentar algún punto de venta si hay disponible en modo digital sí bueno en internet pueden encontrar libremente mis artículos el libro se puede o sea por una cuestión editorial no no es libre no gano nada yo igual pero bueno es así no 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 lo que preguntaba el tema de cómo acceder o sea no y tampoco tengo porque siempre quiero me hubiera gustado tener como más ejemplares para regalar y mandar pero no tengo ni siquiera ya o en este contexto menos los medios para mandarlos de regalo pero sí se puede acceder no venden en Mercado Libre a veces hay librerías en el país que lo tienen las grandes librerías lo tienen Jenny el Ateneo Cúspide pero también hay librerías intermedias que lo tienen yo ahora me voy a fijar y si no voy a hablar con el editor a ver en qué librería de emisiones puede estar porque en Mercado Libre está pero yo sé que el costo del envío a veces es incluso más caro que el libro y si no la versión digital está en Amazon pero está con un precio que creo que es más caro que comprarlo en papel porque está en dólares para el de afuera es más fácil eso de hecho en Brasil me pasa mucho que lo han comprado por Amazon digital pero bueno acá justo ahora no es el momento cambiario más indicado así que bueno bueno también lo venden en Paraguay si están de paseo por allá seguro pero ahora me voy a fijar si el editor tiene convenio con alguna librería de emisiones pero bueno muchas de las cosas que les conté están también en los artículos y hay un y también hice un canal de YouTube cuando empezó la cuarentena en donde pueden hay varias clases y varias charlas sobre este tema buenísimo bueno esperemos entonces cuando retornemos a la presencialidad si nos puede llegar a visitar en misiones sería no me encanta realmente estuve de hecho las últimas vacaciones no no voy a mentir las últimas vacaciones estuve en Uruguay pero unos meses antes en noviembre del año pasado volví a ir a esta vez a Iguazú ya había ido a posadas y había recorrido la provincia me alucina me encanta no tengo que decirlo o sea por algo también elegí este tema para estudiar ¿no? hay algo ahí en la tierra en lo verde y la tierra roja la selva hay algo ahí que me llama me gusta el calor también y estuve en Iguazú ¿no? pasando unas vacaciones así que y hace unos años fui invitada por la Universidad de Posadas también así que sí o sea cuando toda esta porquería pase voy a estar muy contenta de visitarlos y la verdad que me lamento lo del hackeo no sé yo lo puse no sabía lo de YouTube si no tendría que haber puesto el link de YouTube y no y no lo de lo del link de Zoom en las redes sociales pero pero aún así fue la verdad y lo digo sinceramente fue muy ameno y como todas las preguntas que hicieron me parecieron como no sé como muy pertinentes como de gente que está interesada por el tema que ya leyó sobre el tema y que además me escuchó a veces eso no pasa no sentí que fueran preguntas de compromiso que eso me pasa mucho y eso es muy lindo porque cuando estás acá con esto de la computadora que ahora nada apago me saco el maquillaje mi hija entra que la tengo ahí amordaza pero como que como que en un segundo toda esa cosa que ahora podríamos ir y tomar un tereré y no sé comer milanesa de surubí no sé si estoy diciendo cosas muy de turista porteña pero todo eso se pierde y también es lindo entonces creo que con estas preguntas así tan tan atentas y tan tan interesadas en el tema lo sentí todo muy muy cálido a pesar de estar con esta a través de la pantalla ¿no? al cual nosotros también lo sentimos igual bueno esta cuestión de la pandemia como que nos limita la cuestión de dar un abrazo de bueno charlar es otro en la magia digamos estar presente pero también lo sentimos y bueno lo sentimos de igual forma que usted y agradecemos enormemente que se haya tomado el tiempo y bueno considerando también que es madre y todo lo que ello implica también no queríamos quitarle más ya se nos fueron dos horas así que riquísima la charla y bueno quedará ahí en YouTube para aquellos que no pudieron ingresar al Zoom lo pueden ver porque también lo estuvimos compartiendo en el Facebook pero por ahí bueno en varios casos preguntaban pero bueno dábamos a admitir y no podían ingresar y lo que ingresaban no era lo que correspondían así que muy agradecido no perdón yo puse el link no nunca pensé que pero bueno tengo muchos seguidores y eso también hace que tenga haters bueno muchísimas gracias a todos los presentes y bueno doctora estamos entonces a la espera de la vuelta de la presencialidad para invitarla a Apóstoles Misiones Tierra de la Yerba Mate aquí sí sí estaré encantada bueno muchas gracias a todos y que tengan un lindo día y un buen fin de semana un placer para mí gracias a todos muchísimas gracias gracias a los colegas y amigos del Instituto Combate en Bororé también que estuvieron participando muchísimas gracias y bueno que tengan una excelente jornada hasta luego chau 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 chau